Para hacer la base necesitaremos al menos 3 imanes grandes, yo utilizaré 4 y la ordenaremos por su orden de potencia, 1 el más potente, 4 el más débil, lo más recomendable sería imanes de 10 centímetros de diámetro como mínimo, el imán más grande que utilizaré será de 11 centímetros, ahora colocaremos los imanes cuidadosamente uno sobre otro por orden de potencia de magnetismo. Para hacer el trompo o la peonza voladora es según tu creatividad, pero en esta ocasión te recomiendo usar este tipo de chapa de botella, donde utilizaremos solamente la parte blanca de la chapa, ahora para el eje usaremos un lápiz, donde es muy importante que tenga un extremo cóncavo, para poder girar con facilidad, lo más recomendable es que el lápiz mida entre 4 a 5 centímetros aproximadamente, el imán del trompo debe ser de aproximadamente 3 centímetros, yo utilizaré uno de 3.5 centímetros, para que pueda entrar exacto el imán del trompo, sobre la pieza blanca, le colocaré alrededor cinta blanca y quedará así, luego unimos todas las partes del trompo, y listo, tendremos nuestro trompo volador, lo probaremos sobre una superficie para ver si funciona correctamente, les recuerdo que el imán del trompo debe pegar al centro de la base, y sabremos que por ese lado es el correcto, luego necesitaremos una superficie lisa, para poder girar nuestro trompo, ahora si lo probaremos, cuando vemos que el trompo tiene este comportamiento, significa que le falta agregar peso, para que pueda estar estable, y por el contrario, cuando no quiere levantar vuelo, significa que necesitaremos quitarle peso, mucho menos, para que tenga ganas de ganas, que con el trompo, lo que le falta En esta ocasión le agregaremos peso, cogemos otra parte blanca de la chapa y lo cortamos de esta forma, para que nos sirva de contrapeso. También decidí cortarle un poco el lápiz para que tenga más estabilidad, ahora mide 4.5 centímetros. Y listo, como observan, ahora sí levita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!